Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Sfera. Bueno, la verdad es que aunque la noticia es de hace un par de días, os la traigo ahora en vídeo porque es algo importante. Y es que se ha descubierto una nueva vulnerabilidad en los procesadores Core de Intel. Esta afecta desde la primera generación hasta ahora. Tal y como nos pone la noticia de la web, os voy a leer un poco y luego os la explico un poco más en profundidad. Un informe destaca que todos los procesadores Intel Core desde la primera generación hasta la novena, es decir, hasta esta última que tenemos ahora mismo en el mercado, sufren una vulnerabilidad. Spoiler. Bueno, ya sabéis que hace un año, aproximadamente año, año y medio, aparecieron dos vulnerabilidades que eran Spectre y Meltdown y estas dos vulnerabilidades se pudieron parchear por software. En el caso de esta vulnerabilidad que os traigo hoy y que ha sido descubierta por el Instituto Politécnico de Worcester y la Universidad de Lugberg, básicamente se basa en lo mismo, en la predicción especulativa que utilizan los diferentes procesadores para acelerar algunos procesos. Ahora os lo voy a explicar más en concreto, ¿vale? Bueno, según nos dice, pues ellos han encontrado que hay ese problema que no puede ser parcheado mediante software, es decir, no hay manera de parchearlo y que la única forma es a nivel de fabricación de silicio. A partir de ahí, bueno, como veis, nos habla aquí un poco de la forma especulativa y poquito más. Yo os voy a agregar un poco más de información, dado que si cogéis en la misma noticia tenéis un link que si lo abrís os da toda la documentación. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es esto de la predicción especulativa. El caso más sencillo para que la gente lo entienda y que puedo enseñaros es si yo me voy al escritorio Windows, clico el botón derecho, me aparecen todas estas opciones. Si os fijáis, muchas veces la gente ha dicho que esta opción a veces tarda en cargar y sobre todo cuando hay carga en el procesador. Esto es básicamente porque aquí se ejecuta la predicción especulativa, es decir, como el sistema operativo y el procesador no saben qué opción vamos a elegir, directamente lo que hace es preprocesarlas todas. Las preprocesa todas y deja ya los valores de ese preprocesado almacenados en memoria. De tal forma que si yo me voy a una opción y clico en ella, quien dice aquí podría ser en crear nuevo archivo, lo que sea, ya esto está precargado en memoria. Bueno, cuando esto ocurre realmente se basa un poco en la memoria. En la memoria se almacenan los datos preprocesados y se almacenan unos bits con la dirección física donde están guardados estos datos en memoria. Al parecer esta vulnerabilidad lo que permite es mediante un JavaScript bastante sencillo acceder a estos bits que indican la memoria física donde está el problema. Y en eso radica la complejidad de este asunto. Es que, a diferencia de Spectre y Meldon, en este caso, al tener acceso a los bits que indican la dirección de memoria física, da igual que estemos ejecutando el sistema operativo nativo, que lo estemos ejecutando en una máquina virtual, que lo estemos ejecutando en un entorno seguro, que lo hagamos desde Windows, desde Linux, desde Unix o desde cualquier otro sistema operativo. Básicamente el acceso a esos datos nos permite luego leer la información de la memoria. Y, como os he dicho, el problema no radica ahí. Radica básicamente en que esta vez no puede ser parcheado, ni por BIOS, ni por software, ni de ninguna forma conocida, a no ser que se haya los nuevos procesadores de Intel, pues que a nivel físico se varíe un poco el silicio. Ahora bien, otra vez vuelvo con estos vídeos y diréis, vale, muy bien, asaltador, pero ¿esto es una preocupación para mí? No. Realmente esto a los usuarios particulares no nos debería preocupar, no es algo preocupante, porque es poco probable que alguien ejecute en nuestra máquina un código para poder leer esos datos y que se podría hacer mediante una web y demás. En este caso ya no se requieren permisos de usuario avanzado, de administrador, como un Spectre y Meldon. Este es un poco más abierto, pero aún así, esto solo afecta a grandes compañías. Donde el problema es en grandes compañías. Dudo mucho que los hackers quieran atacar ordenadores personales para sacar los datos precargados en memoria, en los cuales no va a haber mucha información. Sí que es cierto que te podrían robar usuarios y passwords, pero es poco probable que ataquen a particulares utilizando estos sistemas. Esta vulnerabilidad es de fácil explotación, no es como Spectre y Meldon, que era un poco más compleja, y eso pues facilita mucho las cosas. Pero aún así ya digo que a nivel de preocupación, pues no hay que tener mucha. Y ya está chicos, solo os quería traer esta información porque me parece muy interesante. La verdad es que Intel está sufriendo una de palos increíbles en estos tres últimos años con las vulnerabilidades. Y espero que a partir de la próxima generación, de la décima generación de Intel, la mayoría de vulnerabilidades hayan sido parcheadas a nivel de hardware. Lo digo porque actualmente también tenemos parches de software para Spectre y Meldon, pero reducen algo el rendimiento de nuestros procesadores, algo que sin duda no se agradece mucho. Y bueno, ya está chicos, no hay nada más que decir, simplemente es una vulnerabilidad que, como os he dicho hoy, repasando de forma rápida, solo afecta a Intel, afecta a toda la arquitectura core, no puede ser parcheado por software, y que se vuelve a basar en lo mismo, en la predicción especulativa de los procesadores para poder leer datos de memoria. Ya está chicos, si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto, suscribiros al canal para ver los vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido, y hasta el próximo vídeo.